Repartir, compartir lotería y sobre todo en las fechas de Navidad. Lo más importante es no compartir de palabra, es decir, siempre tiene que estar muy bien documentado. Cuando compartamos un décimo, una participación, hay que fotocopiar el décimo por ambas partes y sobre todo poner nombre, apellido y DNI del destinatario y del depositario. Es decir, la persona que se quede con el décimo real, no la fotocopia, tiene que, en las fotocopias que haga, poner que él es el depositario. Porque puede ser, no es lo más usual, pero que al final esa relación se rompa, esa amistad se rompa o que toque el premio y que esa persona que es el depositario se vaya. Con lo cual, todo fotocopiado con DNI, depositario y depositante y no vamos a tener ningún problema. Y, por supuesto, la parte que se reparte, es decir, la porción del décimo de la participación que toca a cada participante. Se lo anticipaba en el día de ayer. Hoy el programa de la huella del crimen está dedicado a timos y a estafas en España. Y como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que estamos a pocas horas del famoso sorteo de Navidad y que, naturalmente, muchísimos de ustedes han compartido algún que otro décimo a través de WhatsApp, no está nada mal comenzar con estos buenos consejos. No solamente les vamos a hablar de timos, de estafas en España, sino que también esa parte, esa vocación de servicio público que siempre tiene la huella del crimen, pues este programa también servirá para que ustedes no caigan en las redes de los delincuentes. O al menos que tengan menos probabilidades de hacerlos. Bueno, ojo, ojo con WhatsApp. Esta vez no les voy a hablar de décimos de lotería compartidos, pero les voy a hablar de un timo en esta aplicación que todos utilizamos. Es el timo de los seis dígitos. Los estafadores que buscan hacerse con tu cuenta de WhatsApp escriben desde el número de alguien de tu lista de contactos para que no sospeches. Ponte, pónganse en situación. Es un método muy efectivo porque una vez se logra suplantar a alguien, es mucho más fácil seguir la cadena y hacerse con las cuentas de todos los contactos. La Guardia Civil alerta sobre el timo familiar. Y aquí tengo que llamar poderosamente la atención de los familiares de las personas más vulnerables, porque este timo, lamentablemente, está dirigido a ellos. Los ladrones se hacen pasar por personal de un servicio de grúas, por ejemplo, y piden dinero que les debe un familiar. Este tipo de estafa, como les digo, suele estar dirigida principalmente a las personas más mayores. Y este es uno de los fraudes más comunes. Es la estafa del sí contestando al teléfono. ¿Qué les parece? El Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación de España ha explicado por qué no tenemos que decir sí a la hora de descolgar el teléfono. Tremendo, ¿verdad? Se han quedado con el corazón en un puño porque lo más habitual cuando levantamos un teléfono ante una llamada es decir, hola, sí. Bueno, en otros puntos del mundo se dice, aló, aló, presidente. Cuidado con el timo del instalador. Los estafadores se hacen pasar por trabajadores de empresas de servicios para realizar revisiones falsas y cobrar por servicios innecesarios. ¿Y qué es el pishing y cómo funciona? La verdad es que está a la orden del día. Se lo cuento enseguida. Es una técnica utilizada por los ciberdelincuentes que consiste en engañar a las personas haciéndose pasar por una empresa o servicio de confianza. El objetivo final es obtener nuestras contraseñas personales, instalar un malware en nuestro equipo y conseguir nuestro apreciado dinero. Y la ocoalerta del timo de la doble llamada. Nuevamente al teléfono. ¿Cuándo debes desconfiar? ¿Cuándo debe usted desconfiar ante una doble llamada? Se trata de la técnica conocida como visin, que se produce cuando los estafadores llaman a la víctima haciéndose pasar por una entidad o organización reconocida y le persuaden para que revele información privada. Bueno, sepan ustedes que este nuevo timo están intentando hacer de verdad que los españoles se cambien todos de compañía de teléfono. ¿Han oído hablar de la estafa piramidal? ¿A que sí? Bueno, pues para que no caigan en ninguna. Nosotros hoy en la huella del crimen les vamos a traer las cuatro estafas piramidales más célebres en España. Las células de la abundancia, el caso de Herbalife, el escándalo de Telex Free y el caso ACN. Y detuvieron por fin al estafador del amor e engañó a más de veinte mujeres. Ojo, no se rían porque es una estafa en claro progreso en España. Fíjense hasta qué punto llegará esta circunstancia que se ha creado hasta una asociación. Se lo cuento enseguida. El modus operandi de este individuo, de este estafador del amor, que estuvo como seis meses prófugo después de engañar a más de veinte mujeres. Así que imagínense qué tipo todo un seductor. Bueno, pues consistía en entablar relaciones con distintas mujeres a través de aplicaciones para citas, como por ejemplo Tinder o Badoo. Un auténtico profesional del halago que jugó con los sentimientos de sus víctimas sin el más mínimo remordimiento. Se lo decía constituida en España la primera asociación de víctimas de estafas del amor. Y vamos a finalizar el programa con un interesantísimo vídeo en el que la Policía Nacional nos advierte de algunas estafas con la lotería, con el sorteo de la lotería antes y después. Esto es la huella del crimen. Que no les tome nadie el pelo. ¡Gracias! 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 Y para compartir, para informar, para entretener, para prevenir, en fin, para todos aquellos aspectos que queremos cubrir con ustedes cada tarde, pues naturalmente necesito rodearme de los mejores. Esta tarde, esta noche, con nosotros José Luis Barceló, él es periodista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal María José? Muy bien. Inevitable la primera pregunta. ¿Alguna vez te han timado? Sí, sí, pero no me quiero acordar. Pero sí, sí. Vaya por Dios. Y que lo hayan intentado muchísimas veces. Y luego no tenemos que confundir los pesados del teléfono, del WhatsApp y los correos electrónicos que nos bombardean todos los días con las estafas, que también son muy molestos, pero no se deben confundir. Lo que sí tenemos que desconfiar siempre, María José, es de aquellas cuestiones que no tengamos previstas ni notificadas, todo lo que nos venga con teléfonos extraños, extranjeros, que no hayamos visitado nunca y que tampoco, de los que tampoco tengamos ningún contrato ni ninguna relación, y también yo creo que es una cuestión en la que hay que poner el peso, es no dejar pasar a nadie en casa que tampoco tengamos concertado o notificado. Es decir, cuando viene alguien o que saco un mono y tal, pues mire, no puedo atender la hora, me voy, mañana, pues venga pasado mañana. Que se refiere José Luis Barceló a un mono como indumentaria. Sí, no que lleve un mono. Que nadie se imagine que aparezca un panté. No que lleve un mono o un loro aquí, que vaya vestido con un mono. Porque entonces yo lo dejo pasar. De una compañía, no dejar pasar a esas personas, porque si no tienes tu previsión, normalmente no nos acordamos de cuando hay que cambiar una tubería del gas o una rejilla, de no sé qué, entonces estas cosas tienen que estar notificadas por las compañías y tú no debes dejar pasar a nadie en la casa. Les vamos a contar muchos más aspectos importantísimos para intentar prevenir estas estafas, estos timos y ojo, porque José Luis ha hablado de las estafas presenciales, pero ahora mismo estamos también ante la ciberdelincuencia, de la cual en este programa La Huella del Crimen ya nos hemos ocupado en más de una ocasión y hoy naturalmente también lo vamos a hacer. Nos visita por primera vez, y no será la última, Rubén Hurtado. Él también es periodista. ¿Cómo está Rubén? Muy bien, María José, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. No puedo evitar hacer la pregunta también, ¿timado, estafado alguna vez? Sí, naturalmente que... Y además hace poquito recibí un mensaje con un hola, lo tengo aquí en WhatsApp todavía, de un número de Bangladesh, y a través de redes sociales igual, a través de redes sociales como TikTok, por ejemplo, recibes mensajes directamente con números de Londres, sobre todo. Bueno, pues seguiremos abundando en esta circunstancia. Una habitual de este programa, ella es policía, pero también le voy a preguntar si la han timado o la han estafado. Es nuestra querida Susana Sánchez, y ella es portavoz de Jupol. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buenas noches, María José, muy bien. A confesar, ¿alguna vez, timo, estafa, has sido un poco pardilla, a pesar de ser policía? Sí, sí, pardilla, desde luego que lo soy, pues como todos os he intentativas e intentos de estafas, pues naturalmente todos los días y a todas horas, porque lo vemos en los correos electrónicos, la cantidad o llamadas, o cuando vas a hacer un pago, que ya daremos con más detalle consejos para prevenir este tipo de cosas. Pero efectivamente, intentos muchos, María José. Bueno, y además de entretener, pero más aparte, en nuestra vocación, está poder ofrecer toda esa información y también esas cosillas que hay que manejar, que hay que tener como un botiquín de primeros auxilios contra los malos, que ya saben que aunque nuestra policía es mucha, bueno, no es mucha, es muy buena. Mucha no es porque tengo que recordar, si ustedes estaban con nosotros ayer, a Susana Sánchez, que además creo que hasta te recordé, uno de los casos que trajimos a este programa es como los sindicatos de policía están hasta el gorro y están pidiendo al Ministerio de Interior más efectivos, más recursos técnicos, más recursos humanos, porque se sienten, bueno, no voy a decir vulnerables, es que ayer utilicé la palabra, el término correcto de uno de los sindicatos, indefensos, indefensos, perdón. Así es. Y es tremendo. Y hoy pues nuevamente rendimos homenaje a la policía porque de todos estos delitos hay que decir que en sus redes sociales los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado las están utilizando para alertarnos. Bueno, hemos empezado con el tema de WhatsApp y compartir los números de lotería, tengan muchísimo cuidado y vamos a continuar con esta primera estafa en WhatsApp, esa aplicación es el último de los seis números. Los estafadores que buscan hacerse con esta cuenta escriben desde un número de alguien de la lista, de la persona que piensa en estafar, para que no sospeches, un método tremendamente efectivo, lo comentaba antes. ¿Por qué? Pues porque una vez se logra suplantar a alguien, pues es mucho más fácil seguir la cadena y hacerse con las cuentas de todos los contactos. La forma es relativamente sencilla. Cuando intentas iniciar tu app de WhatsApp en un teléfono móvil nuevo, la aplicación de mensajería envía un código de seis números para verificar que eres el propietario de esa cuenta de WhatsApp. Los ciberdelincuentes se sirven de este método de verificación para iniciar la sesión con el número de teléfono de la víctima, con lo que ésta recibe un SMS real de WhatsApp con su código de verificación, obviamente. Pues claro, policía, se debe ignorar. ¿Qué hacemos ante esto? Porque yo no sé ustedes, yo lo he hecho un montón de veces. Claro, y el tema es que te llega desde un número de tu lista de contactos el mensaje, como que está en peligro, que necesita algo, porque nosotros lo hemos visto, yo concretamente lo he visto en el caso de una madre que le llegó un mensaje de su propia hija, supuestamente que estaba en el cine, en una sesión de cine, hola mamá, necesito dinero urgentemente, que me hagas un viso en este número de cuenta y tal. Entonces picas, claro, picas por la urgencia y por la autoridad con la que te están enviando este tipo de mensajes. Lo que hay que hacer, es verdad que claro, es muy fácil pensar cuando estamos aquí hablando de este tema o cuando tenemos la cabeza fría, pararse a pensar, esto puede ser verdad o no puede ser verdad, porque depende del momento en el que te pillen. Este es el del conocido, este es el del conocido, que también es realmente muy interesante, que también lo llaman el padre en apuros o el hijo en apuros o algo así, y hay que alertar desde luego sobre ello, pero este al que yo me estaba refiriendo no es lo mismo, no es el mismo delito, tiene que ver cuando, por eso yo decía que a mí me ha pasado varias veces, pues de pronto tener un WhatsApp nuevo, entonces te mandan un SMS, tienen que confirmarte para que confirmar que es tu propio WhatsApp, aunque cambies a otro dispositivo que no a otro teléfono. De todas formas es tremendamente interesante lo que propone Susana Sánchez, porque también es otra estafa a través de WhatsApp. Totalmente, si es que hay muchas, hay millones, entonces claro me he puesto a hablar de este en concreto, porque se me ha venido a la cabeza este caso. O sea, es que... Ahí, Susana, una serie de elementos ahora mismo que hacen que sea muy fácil ese tipo de estafas, porque no tenemos que pensar que son estafas que también las hay, como este del amor, de la que ha estado con 20 mujeres o 20 y tantas, que les pedía cada vez más dinero. Sí, luego hablaremos de ello porque es tremendo. Normalmente son estafas de muy pequeño importe, como ese del instalador del gas que va a cambiarte tal y te cobra 50 pavos y además te cambia la goma y tal, te lo hace y luego te emiten una factura y la gente le paga en metálico. Pero son estafas de pequeño montante. ¿Por qué ocurre eso? Porque hemos trivializado el uso de los dispositivos, redes sociales, correos electrónicos y WhatsApp, y estamos todo el día con un montón de gestión de contenidos y de distintas aplicaciones que normalmente utilizamos con contraseñas que ya las damos por sabidas, que no nos molestamos en cambiar esas contraseñas, que sería lo recomendable, tener un librito y apuntar las contraseñas con la fecha en la que las has cambiado para volver y no tenerte que acordar forzosamente y poner siempre la misma. Y esos son hábitos que hemos trivializado. Pero esto es distinto, sí, pero insisto, esto es distinto. El robo de las agendas viene por ahí, o sea, por la facilidad de acceder a los dispositivos. Pero estamos en el timo de los seis números. Tenemos ocho casos, hoy arrancamos con el timo de los seis números, que tiene que ver con esa verificación de WhatsApp. Vamos inmediatamente con Rubén, pero Miguel Sánchez hace un ratito que nos está esperando. Él, ya saben, es policía y tiene un magnífico libro en el mercado. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenas noches y felices fiestas a todos. Muy felices fiestas, querido. ¿Qué nos puedes contar de este timo de los seis números como político? Mira, yo creo que lo habéis explicado ya bastante bien. Esto es una estafa y la estafa lo define, en resumidas cuentas, es un engaño, el que actúa con un engaño suficiente para hacer que otro efectúe una operación en contra de su patrimonio. Eso es la estafa. Antes se hacía con el timo del tocomocho, con el timo de la estampita y ahora ya utilizan la informática y todas estas aplicaciones. El tema, lo has explicado bien, es mandar. Pero una persona de confianza de tu grupo de WhatsApp te pide que le rendíes unas cifras, que por eso es el número esto que dicen, y si tú lo haces ahí ya te han pillado. El resto de las estafas que habéis estado hablando, la del amoroso, todo eso yo creo que está explicado muy bien. Yo lo que sí que, os voy a contar mi experiencia personal, que yo me estoy adelantando un poco a futuro. Porque mira, si os habéis dado cuenta... Vienes del futuro. Eres el hombre que viene del futuro, Miguel Sánchez. Mira, os voy a contar. Ahora, si os estáis dando cuenta, con la inteligencia artificial, cualquiera nos pueden poner unas imágenes que no somos nosotros, pero parecen reales. Y la voz la imitan perfecta, porque la voz ahora mismo eres tú el que hablas, aunque no hayas dicho lo que hayas dicho. Yo, concretamente, fijaros lo que he hecho. A mi mujer la digo, porque los malos son tan buenos que ya son capaces de interceptar tu número de teléfono y que salga en la pantalla del receptor. Doctor, si a mi mujer la llamo yo y ve que soy yo, pero le pido algún dato que es relativo a un banco, le he dicho que antes de hacer eso, que me pregunte qué hemos comido de primero, qué hemos comido de segundo y qué hemos tomado de postre. Si le haciendo las tres preguntas, puede que me lo dé, si no, que me cuelgue y que me mande a freír espaldaos. Es buenísimo. Porque son capaces de hacer eso ya, ¿eh? Pero es buenísimo. Por favor, imiten. Hablo con los telespectadores, por favor. Mira, es una de las cosas que estamos… Perdona, perdona, María José. Es una de las cosas que yo hablo ahora aquí en casa y es cierto, es que te meten ahora mismo, hay que… La policía tiene que ponerse las pilas porque dentro de nada, bueno, dentro de nada, no, ya tienes imágenes de cualquier famoso donde está haciendo alguna faena y no son ellos. Y lo mismo en la voz. Habéis visto ya, pues, vídeos de Pedro Sánchez, de Mayuso, contando ahí películas que no son ciertas. Si son capaces de hacer eso y interceptan tu teléfono, ¿eh? Te pueden pedir cualquier cosa pensando que eres tú y, vamos, en la dana está tu mujer. Yo por eso lo he dicho yo, ni a mí mismo. Buenísimo. A ver qué he comido. Otra pregunta. ¿En qué parte de la cama me acuesto, a la izquierda o a la derecha o al centro? Es una broma que os gasto, pero hay que tener en cuenta esas cosas para el futuro, ¿eh? Me ha encantado, Miguel. Buenísimo. Yo creo que tú ya has cubierto el cometido en el programa, pero de lejos, ¿eh? Yo os digo una cosa. Yo lo hago a nivel particular porque yo ya no me fío de nadie. Lo que estaba diciendo ahí la compañera es cierto. Yo recibo mensajes, pues, hasta de la propia policía, ¿eh? En vez de policía.es, policía.com o no sé qué. Y digo, ya no me fío, pero lo importante y lo que quiero que quede claro para todos los telespectadores es que no abran ningún enlace de un correo, que no contesten a esos mensajes de WhatsApp que te llega con una señorita despampanante que te dice que se ha confundido. Nada. Ni caso. Ni caso. Y el teléfono, lo que yo digo. Ningún dato. Cuando una empresa, aunque sea de telefonía, ya me diga algo, dígame usted dónde está, que yo voy a verles allí personalmente. Yo lo que les digo. No, no, que yo tengo mucho tiempo. Dígame usted calle, número y de dónde me llama. Es la manera de combatir esto. Porque si no, tener en cuenta que el 85 o 90% de los timos estos se producen por un error o una negligencia de la víctima. Miguel Sánchez, qué buenos consejos nos has dado y además los vamos a utilizar. Qué buena forma, además de terminar el año, para que en 2024 la verdad es que podamos evitar alguna de esas estafas con esa contraseña que cada uno puede pactar con su familiar, con su persona de confianza. Magnífico, Miguel. Muchísimas gracias. Buenas noches y felices fiestas a todos. Que tengas una magnífica noche buena y que tengas un magnífico año. Nos vemos aquí en este tu programa. Recién amanezca el 2024. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Rubén Hurtado. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, pero también hay otro tipo de estafa referente a lo de los seis números, que es la recepción de un mensaje supuestamente de WhatsApp Support, en el cual se recibe un mensaje falso de alguien conocido también, informando de la necesidad de verificar lo que es la cuenta. Se engaña también con el código de verificación, que como sabemos todos son seis dígitos. Son los que te envían por SMS, ¿verdad? Los que te envían por SMS, naturalmente. Entonces, es como que la víctima le dicen que lo ha compartido con alguien, etcétera, etcétera. Pueden acceder incluso a la cuenta, porque una vez que la víctima ha compartido ese código, los estafadores utilizan el código para tomar el control de la cuenta de WhatsApp. Entonces, ahí ya pueden acceder a los contactos y demás y suplantar lo que es la identidad. Hay que recalcar también que WhatsApp no va a solicitar nunca un nuevo código, a no ser que cambies de teléfono, como decías en el inicio, que te envían el código de número. Y yo creo que ya ni… No, de número, no. O de teléfono. De dispositivo móvil. De dispositivo. Yo te entiendo, porque si no, el número de WhatsApp va asociado a un número de teléfono, con independencia, lógicamente, del soporte, ¿verdad?, del móvil que tengas. Porque si no, ya es otro WhatsApp, ¿no? Sí, naturalmente. No, no, no vas a recuperar el tuyo. Yo tengo dos teléfonos, yo si ahora mismo cambio de teléfono… Y tienes dos WhatsApp distintos. Sí, tengo dos. Tengo uno para trabajo y otro personal. Claro, pero que al ser teléfono, número de teléfono distinto, tiene un WhatsApp distinto. Por tanto, solamente nos van a pedir esa verificación para saber qué es nuestro WhatsApp cuando lo que cambiamos es de dispositivo móvil. Intentamos volver a cargar la app. Y efectivamente, y luego hay que recalcar que no hay que compartir ese código ni siquiera con WhatsApp. Hay que verificar siempre lo que es la identidad, porque si se recibe lo que es una solicitud de un contacto conocido, que directamente contacta con lo que es la persona por un medio diferente, pues hay que confirmar directamente con la persona y, bueno, pues habilitar también, muy importante, cosa que no hacemos muchas personas, sobre todo las personas mayores en este caso, que son los más novatos en cuestión de WhatsApp, habilitar la autentificación de dos factores. Autentificación de los factores. De los dos factores. O sea, quiero decir con esto, pues yo cojo el teléfono y mi WhatsApp se desbloquea solamente con mi cara o con un código que yo le ponga. Ah, genial. Genial. Bueno, la verdad es que estamos aprendiendo un montón. ¿No les parece? Con José Luis Barceló, con Susana Sánchez y con Raúl Hurtado. Bueno. En esta huella del crimen hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida. Buenos consejos, nos quedan todos los timos del mundo y no pueden empezar 2024, ni de broma, sin conocer esta información, porque si no, no van a tener perdón de Dios si les sucede. Así que regresen inmediatamente y permítanme que les dé un muy buen consejo para aquellas personas que quieran seguir estando muy saludables y además, pues, seguir conservando la juventud. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la atropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es En un abrir y cerrar de ojos aquí estamos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunat Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Y digo yo que cómo es posible que con asuntos tan graves y dolosos Como los timos y las estafas Que es el asunto central sobre el que vertebramos toda la huella del crimen hoy Podemos estar jocosos Y es que de verdad a cuenta de algunas anécdotas que nuestros invitados han contado De verdad nos han arrancado alguna que otra sonrisa Vamos a compartir alguna de ellas y tenemos tiempo a lo largo del programa Y una de ellas la verdad es que no me puedo resistir Porque se ha creado aquí un pequeño debate Antes de pasar a un fraude que es la estafa del sí al teléfono Pues al parecer esto nos puede dar problemas Se lo voy a contar enseguida Pero estábamos hablando de personas que son estafadas Personas a lo mejor mayores Alguien contaba el caso de una mujer con 70 y tantos años Que había sido estafada ¿Nos lo puedes contar? Sí, había sido estafada Salió hace muy poquito en televisión en una cadena nacional Y es el típico Tocomocho Como decía Miguel Sánchez Ya recuerdan que son esos timos de las películas de Paco Martínez Soria De aquellos años 40, años 50, Madrid, en Atocha Pero que lamentablemente las cosas Bueno, ha cambiado un poco el escenario Pero la maldad no No, la maldad naturalmente que no ha cambiado En este caso pues se rige en el caso de esta señora De tres personas Dos son cómplices Y una es la que realmente está estafando Lo que hacen es a través del Tocomocho Como decimos Envenenar a la persona Si es mayor, muchísimo mejor Puesto a que son más Sí, son más vulnerables Más vulnerables en ese sentido Y entre los cómplices Pues se van dando dinero a la estafadora Y hacen En este caso, bueno, pues de esta señora Pues era para hacer una donación a una iglesia Para una reconstrucción Y le sacaron 7.000 euros Lo que estábamos hablando durante la publicidad Es cómo es posible Que un banco De 7.000 euros al instante Cuando hay que esperar Porque creo que el máximo son 3.000 Si no estoy mal puesto Ah, bueno Esto sería otra circunstancia Porque a mí me parece Tremendamente interesante La aportación que ha hecho Raúl Hurtado Rubén, perdón Disculpame Te estoy llamando Raúl Desde que empezó el programa Y el santo mío Ahí callado sin decir nada Pobrecito Disculpame, por favor Claro Pero aquí el asunto es Una cosa es que el banco Tenga un tope De dinero en metálico En cash Para cualquiera Tengamos la edad que tengamos Y otra cosa distinta Es que una persona Por tener más de 70 años El banco no se lo dé O sea A mí ese intervencionismo Me parecería Yo no quiero vivir en un país así Prefiero que me estafen Y al hilo de esto José Luis Barceló Que tiene una madre Pa' comerse la cachos Pero pa' comerse la cachos Hay que conocerla O sea A esa no la pararía Si fuera el banco Que va Porque ella se toma Su permú Tiene 93 años Se fuma su cigarrito Va al banco Hace la compra Y tal Si a esa mujer la dijeras Que no la vas a dar El dinero De su cuenta Imagínate Porque es mayor O tal O tiene que ir acompañada Con alguien Nos manda un 18 de julio Te manda un F18 Más bien O sea No la paramos ni nosotros Y a veces Habla con mis hermanas Pues tenemos la discusión Pero no la dejemos a mamá fumar O que no se tome el vermullo Pero hombre Como vas a una persona De 93 años Que está así además Le vas a prohibir nada No la puedes llevar 40 años fumando Tenemos que Es precioso Me encantaría seguir Desde luego Abundando en este tema Un día te la voy a traer Te lo ruego Por favor Seguro que puedes participar En el programa A lo que íbamos Y lo más importante Es que ese intervencionismo De poner un tope Bueno Una persona con 80 años Con 75 años ¿Cómo se le va a dar este dinero? Si hay un tope Hay un tope para todos Insisto Yo no quiero Yo no quiero vivir En un país Intervencionista Hasta ese punto Ni de broma Vamos A ver Yo estoy de acuerdo Totalmente con Con lo que estabas comentando Y desde la Policía Nacional Existe el Plan Mayor Seguridad Que los compañeros Cuéntanos la palabra Lo que hacen los compañeros De participación ciudadana Van a residencias O van a centros de día De personas mayores Y van también a los bancos Precisamente para evitar Todas estos timos Y todas estas estafas Que lamentablemente A día de hoy En la época Que estamos hablando De los ciberdelitos Se siguen dando O sea Ha habido Es una práctica habitual Es una práctica muy habitual No, prefiero que la policía Perdón, no Que si es una iniciativa Que se desarrolla habitualmente Con cierta frecuencia Que de alguna manera Lo que estén haciendo Es prevenir Posibles timos Posibles estafas A personas Que o bien Estar en una residencia De manera habitual O en un centro de día X horas al día Lo que hacen Los compañeros De la policía Pues van allí Explican Pues Que son víctimas Posibles Víctimas De este tipo de estafas Y también Van a los bancos Hablan con los directores Con los empleados De los bancos Y les dan recomendaciones Un tríptico Consejos De lo que tienen que hacer Si va una Lo que estamos comentando Si va una señora mayor Y les pide Es que quiero sacar 7000 euros Ahora mismo Del banco Entonces ellos tienen Como una especie De consejos Que da la policía Pues para Que si ven Cualquier cosa rara Pues que no le den Ese tipo de dinero Pero claro También luego están Que nos han contado Yo esto lo he vivido Están los empleados Del banco Y nos dicen Si ya Lo que comentabas tú Del intervencionismo Claro Yo no estoy de acuerdo Dice hace poco Una señora Que la preguntamos Pero a ver Porque normalmente En las sucursales bancarias De barrio Pues van Las típicas personas mayores Que van incluso A sacar En los primeros días de mes Toda la pensión Eso se sigue haciendo Bueno Los bancos Que todavía siguen Conservando caja Porque han desaparecido Como bien saben Es otro tema Claro Ni tienen caja Ni tienen atención Ni tienen nada Lo único que tienen Son comisiones Cuanto más saltan mejor Perdón el inciso Y espérate ahora Que quiten los cajeros Pues este empleado Estos empleados De banco Decían Pues una señora Que vino a solicitar A sacar los 6.000 euros Y le dijimos A ver Que a lo mejor Iba a ser víctima De una estafara Dijimos Pero a ver ¿Para qué lo quieres? Venga Pues ven acompañada De tu hijo Bueno la señora Les montó un cisco Es que yo vengo aquí Para pagar a los obreros Que me están haciendo Una obra del baño Y además ¿Por qué tengo que decir nada? Claro Es que yo Si hubiera sido esa señora Había dicho ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Es un tema complejo ¿Qué voy a hacer yo con mi dinero? Lo que me dé la gana Pero sí que es verdad Que la Policía Nacional Los compañeros Van a los bancos A dar consejos Para prevenir Este tipo de delitos Bueno me gusta Pero desde luego Insisto No al intervencionismo Una persona Que tenga 70, 80 O 93 años Como en el caso De la mamá De nuestro querido José Luis Barceló No se le puede tratar Como imbéciles Me parece bien Que la Policía Que la Administración Trabaje naturalmente Pero la gente Tiene su dinero Con él hace lo que le da la gana Y no necesita Estar tutelado A mí vamos A mí me parecería vergonzoso De verdad O sea Me parece terrible Parece María José Que siempre Este tipo de timos Estafas y tal Tenemos esto de superioridad Los que hablamos Con una edad Medio madura Aparentemente solvente Y dicen No siempre van A por personas No sé lo que pensará Nuestra compañera Susana Pero Personas que aparentemente También son vulnerables Se habla de Los niños Con el tema Del chantaje sexual O los vídeos Que detrás de esto Hay además también Redes mafiosas Que extorsionan O estafan Yo no sé cuál sería La palabra exacta Que Susana utilizaría Pero que no deja de ser También una estafa De utilizar Y suplantar Una personalidad De compañeros O de gente de tu edad Para sacar de eso Otra ventaja económica Con esos vídeos De contenido sexual Con niños O con jóvenes Y tal Y siempre hablamos De los jóvenes De la gente mayor De los viejos Que no se enteran De que van a las colas Y tal Muchos trivializamos El uso también Porque una buena Buenísima parte Yo no estoy En las cuantías Las cantidades De estafas y tal Pero se producen Entre gente Que utilizamos Habitualmente Nuestros dispositivos Móviles Tabletas Ordenadores Porque abusamos Y lo utilizamos De una forma tan trivial Y con tanta suficiencia Que nos creemos Que es nuestro Y que lo controlamos nosotros Y realmente No lo controlamos nosotros Lo controlan las redes Los sistemas que hay De los satélites Las redes Los nodos De fibra digital La fantasía Del control en la vida Esto es más filosofía Pero también Se puede adaptar Bueno pero sobre todo Protección Para los mayores Pero también respeto Respeto a su libertad Respeto a su libertad Bueno vamos con otro asunto Porque este me enfada Como han podido comprobar Por la falta de respeto A los mayores Porque yo cuando llegue No quiero que me traten Como un imbécil Bueno vamos con una Con una estafa Con un fraude Que a mí me ha llamado Poderosamente la atención Y seguramente A usted también A usted cuando le llaman Al teléfono Al fijo O al móvil No sé Ustedes que dicen En otro lado del mundo Creo que se dice Aló ¿No? Yo bromeaba Con lo de Recuerda El Aló presidente El programa De aquel individuo Pero yo creo que Ustedes dicen Sí Pienso yo Pues tengan Pues tengan Cuidadito Miren Nos han Alertado Que cuando Descolgamos una llamada Tratemos de no dar Ninguna afirmación Pese a que La persona Al otro lado de la línea Presente Nos presente Datos personales Ya que Podrían Haberlos Encontrado En redes sociales Las llamadas Por teléfono Son una de las vías Más utilizadas Por los estafadores Habitualmente Cuando respondemos A una de esas llamadas Lo hacemos Con un simple Sí Sin embargo Esa palabra Tan simple De una sola sílaba Puede grabarse Y usarse Para actos Delictivos Efectivamente La llamada inicial Normalmente Aquí en España Somos de decir Sí Ya se ha quitado Mucho el DIGA Yo creo Era de nuestros padres De nuestros abuelos Dígamelo Bueno Eso era De martes y trece Era de martes y trece De todas formas Si encontramos Hablando ya de mayores Que siguen usando el DIGA También usan Psicología inversa Como por ejemplo ¿Puede escucharme Para que la persona Diga sí? O ¿Es usted El propietario De la línea? Que es muy normal También En cuestiones 40 millones de veces Claro Que es normal Cuando llamas A una compañía Por ejemplo Las compañías telefónicas Que te llaman directamente Que yo no sé Esta ley que ha salido De que no te pueden llamar Y te siguen llamando Que no lo entiendo Bueno Pero no tiene nada que ver Con eso Y luego claro Naturalmente Te graban lo que es La respuesta al sí Y es un consentimiento Y ahí ya está dada La estafa A la cual pueden acceder A millones de cosas Porque es un consentimiento Claro Si es un consentimiento Claro No lo había Tomado yo Por ahí Esa es la cuestión Que en el momento Que tú dices Sí Estás consintiendo A algo Que puede ser contractual O no Entonces Y luego se puede utilizar Se podría utilizar Pues eso Como base contractual Por algo Y ahí la estafa Porque tú estás diciendo Sí Pero realmente No estás afirmando algo O sea Estás Pues lo que hablamos De las estafas Sujeto a un engaño Entonces Sería una estafa Lo que hay que hacer En estos casos Cuando recibimos Una llamada De este tipo Pues Sí No El propósito De la llamada ¿Quién me llama? ¿De dónde me llama? Entonces Pero el sí ya lo has dicho Claro el sí ya lo has dicho El sí ya lo has dicho Es que yo estaba intentando ver Vale de acuerdo Cómo nos zafamos ¿Verdad? De este tipo Que nos están alertando Desde varias instancias Además Pero claro Es que es un hábito Romper un hábito Es bastante difícil Es complicado Claro Lo que Susana nos dice ahora Es fantástico Pero ya hemos caído Las empresas Las empresas de telefonía Cuando tú contratas Tu línea telefónica También te hacen una grabación Y te dice Da usted su consentimiento Y tienes que decir que sí Y tienes que decir que sí En este caso no En este caso ya Como es una estafa Directamente Pues el consentimiento Se lo pasan por ahí Y hacen ya contigo Lo que quieren ¿Cuánto? No, Susana No, precisamente De ahí la estafa Porque tú estás consintiendo Para luego Ese consentimiento Que tú no das Porque estás sujeto A un engaño Lo utilicen Para otro tipo De cosas Entonces Claro Es que Cuanto más Utilizamos Distintas plataformas App Páginas web Visitamos más cosas Jugamos más Metemos las claves Del ordenador Más expuestos estamos Y eso va creciendo Hay muchísimas páginas Que suplantan La identidad De compañías O de cosas Que nos pueden interesar De tiendas De bancos De páginas De consultas De lo que sea Y luego hay que Tener mucho cuidado Porque hay Organizaciones Y personas Que están Especializadas En rastrearnos Con lo que hacemos O sea Buscar Seguir nuestros hábitos De vida Por las páginas web Por el whatsapp Por lo que utilizamos Las apps En los ordenadores Tabletas O teléfonos móviles Y se quedan Con nuestros datos Nuestras agendas Y poco a poco Nos van buscando un perfil Hasta que Con el clavo De lo que nos gusta O bien jugar A la ruleta O bajar un videojuego O bien hacer compras En internet O comprar o vender De segunda mano O estar en En páginas web De contactos O de relaciones sociales Aunque sean sencillas Quiero decir De whatsappear De chatear con gente Lo que sea Eso conduce A que estamos Cada vez más expuestos Y esa exposición Tiene un riesgo Es como si todos los días A ti te gustara Dormir con la ventana abierta Pues si te gusta dormir Todos los días del año 325 días del año En que sea invierno Con la ventana abierta Tienes más Posibilidades De coger un refriado De que te ente un caco Que si La climatizas Y estás todo el día Con la ventana cerrada Eso es lo que ocurre Con esto Trivializamos el uso Y hay gente Y organizaciones Que son expertas En seguirnos Y rastrearnos Hasta dar con la clave De lo que nos interesa Fíjense ¿Para qué actor directivo Se puede utilizar Ese verdad Ese inocente Sí Sí Pues fíjense Por ejemplo Señala a los expertos Que una afirmación Como la que usamos Al descolgar Se puede emplear Para Autorizar Transacciones Financieras Aténse los machos Contratos O para falsificar Nuestra identidad La grabación También puede Manipularse Y dañar Nuestra reputación Qué barbaridad Señores Qué barbaridad La verdad Que sí O sea Que Bueno pues no lo sé A mí no se me ocurre En los otros casos Pues Susana Rubén Nos han José Nos ha dado Algunas Normas Contra estos timos Que podemos hacer Pero aquí a mí no se me ocurra Pues yo sí Barceló Así Venga Vamos a ello Venga Pues si recibimos una llamada De un número desconocido De alguien que no conocemos Naturalmente Yo Personalmente No los atiendo Y hay dispositivos móviles Sobre todo Los dispositivos Que usan Android Directamente avisan De fraude Estafa Y Y demás Lo que decía Susana Susana ¿Cómo estamos con los nombres? ¿Sí Rubén? Sí Es que los nombres Los nombres son Solo nuestro La pregunta Pues que antes de responder A cualquier pregunta Pues Que se pregunte De cuál es el propósito De la llamada No proporcionar Información personal Eso es muy importante Porque Si la proporcionamos Van a ver Que somos muy sensibles Al proporcionar Cualquier dato Y siempre verificar La autenticidad De la llamada Que la llamada Sea Una empresa O preguntar Por el CIF O como decía Este hombre Donde están ubicados Miguel Bueno me ha encantado De verdad Lo de la contraseña De Miguel Sánchez El tener ahí Pactado una contraseña Con una persona De confianza Bueno cuidado Con el timo del instalador Barceló Apuntaba Al inicio del programa Los estafadores En este caso Se hacen pasar Por trabajadores De empresas De servicios Para realizar Revisiones falsas Y cobrar Por servicios Absolutamente Innecesarios Este es Muy antiguo Porque Estos anteriores Que hemos comentado Pues es más De la nueva era Necesario Inherente A esta A esta nueva sociedad 4.0 Ya no sé Por qué punto cero Vamos Hay que echarle valor Para ponerse un maletín Y un mono Y ir probablemente Con otro compañero Otra persona Otra compañera Y ir a una casa A hacer esto Algunos culmina Incluso No le voy a cambiar La gandela Y el tubo del gas Y no sé qué Y te lo hacen Están allí 20 minutos Te sueltan un papel Y con una factura 50 euros Te lo dan Son timos De pequeña estafa Normalmente Pero algunos Hay que tener cuidado Porque terminan Con hurtos O incluso con robo Con violencia Yo no sé Cuál es la calificación exacta Pero que en algunos Ha habido Han terminado Las personas atadas A una silla Y te desvalijan la casa O sea Abrir la puerta A un desconocido Que vaya con un mono Y un papel Diciendo que es el revisor Del gas O de la luz O tal Ahora que no se hace Porque antiguamente Iban los revisores De los contadores A tomar nota Y tal Pero eso ya no existe Por lo tanto No hay que dejar Pasar en casa A nadie Que nosotros no tengamos Previamente concertado Bien con la compañía Bien porque nos van a colocar Un mueble O porque hemos comprado Un televisor O una lavadora Pero si fuera de eso Nadie tiene que entrar En tu casa a nada Porque corremos Un riesgo innecesario Yo creo Se me ocurren cosas Y aquí estoy hablando Por hablar Pero vinculando La vida pública De todo hijo de vecino En estos momentos De pronto digo Claro Si yo no he llamado A que me entregan No lo sé Cualquier cosa Lo que sea Ya pero como tenemos Esta vida pública Y ojito Porque los delincuentes Corrégeme Susana Por favor si me equivoco Tú eres policía Los delincuentes También rastrean Nuestras redes sociales Y con toda la información Que dejamos ahí Y no estoy hablando Solamente de cuando Nos vamos Y dejamos la vivienda sola Porque nos tiramos El rollo Diciendo Y ahora estamos En Honolulu No, no, no Estoy hablando De todos los datos Que dejamos Que me he comprado Esto Me van a traer Aquello En cuanto que me traigan En cuanto que Amazon me envíe Tal cosa Os voy a hacer Un vídeo Para compartir La última compra Totalmente Me están entendiendo Todos ¿Verdad? Y lo que pasa Bueno Y esos datos Los pueden utilizar Los datos Los vídeos Las fotos Absolutamente Todo lo que hacemos En las redes sociales O sea Es que esto es Tremendo Y de eso somos conscientes O sea Cada vez Que compartimos Parte de nuestra vida Privada En las redes sociales Somos conscientes De la exposición Y ya no solo en las redes sociales Sino lo estabas apuntando tú A la hora de descargarte Una aplicación Leemos las condiciones generales De contratación Para que la aplicación Se instale En nuestro smartphone Nuestro iphone Jamás No las leemos Porque Y luego Y si las leemos No nos enteramos Porque eso también Es para tenerlo en cuenta A lo que tú Te descargas una aplicación Bueno Lo de las redes sociales Eso por supuesto Que la dejamos Las cuentas en abierto Para que todo O en stories En instagram O en tiktok Pero porque damos muchos datos Es que se me ocurre Ahora vamos a hablar también Cómo se utiliza Como el logo de correos Para determinados Estafas Y timos Pero es que Si de pronto dejas Bueno pues estoy esperando Acabo de comprarme El último modelito Del no sé qué Me lo tienen que mandar De tal Empresa Y estoy esperando Que me llegue a casa En cuanto Que me llegue El paquete comparto Desde luego El malo Ya sabe Que estoy esperando Un paquete Es más Sabe que el paquete Es pequeño O que es enorme Con lo cual Es bastante fácil Que yo pique ¿O no? En la vida Esta virtual Que tenemos En redes sociales Las utilizamos Para todo Vas a comer A un restaurante Y sacas la foto De la comida Todo el mundo Sabe que estás allí Comiendo A esa hora Con lo cual Quiere decir Que no estás en tu casa Si te vas a llevar Vacaciones Estás todos los días Poniendo las cosas Que también estás dejando De la casa Que en la casa No hay nadie Que en la casa No hay nadie Damos muchas pistas De nuestra vida De forma innecesaria Es verdad Que a todo el mundo Le gusta sacarse el selfie De que está en la playa En tal sitio O en el que sea Sí, pero me parece Lo de menos ya O sea La idea de contarle A los malos Que tenemos nuestra casa Vacía Me parece lo de menos Porque quiero decir Pues hay alarma Supongo que ya Cada uno de verdad Tomamos Pues nuestras medidas No, pero yo hablo A lo pequeño A esa cosa pequeña De la que estamos hablando hoy De como de pronto A través de un paquete Que estás esperando Y que dice José Luis Barceló Pues con todo el criterio del mundo Oiga usted Si no está esperando un paquete Pues no Pues no coja ningún paquete Ni habla la puerta Ni pique Ni da ningún enlace Ya Pero y si estoy esperando el paquete Y el malo lo sabe Porque ya lo he contado En la cuenta Estoy poniendo Esto Esto De información Que pueden utilizar Los estafadores Los delincuentes Los malos En algunos De los Timos y estafas Que hemos traído Hoy a la huella del crimen Que vamos En muy poca cosa Oye pues en Navidad más Porque como todo el mundo Compramos cosas Regalos Quieres dar sorpresas Que nadie sepa Que lo has ido a comprar Con los demás Que vas a comprar La colonia El regalo de Navidad Y tal Y lo haces como en secreto Pues mayor motivo Porque eso se dispara Ese tipo de compras Justo en estas fechas Tengan muchísimo cuidado Con lo que publican En sus redes sociales Muchísimo cuidado Especialmente Por esta Por esta calderilla De la información A la cual estoy Haciendo referencia Esta tarde No lo que ya sabemos Que dejamos la casa sola Durante X tiempo O durante X días O semanas No El menudeo De la información Que pueden hacer Con esta información Los malos Ahí lo dejo Decía A José Luis Barceló Que estamos en Navidad Pues claro Que estamos en Navidad Y por cierto Dentro de nada Noches largas Compañeros Amigos Familia A veces pasa Y hay una copita de más Ojo que hay que beber Con muchísima prudencia Pero caray A veces sucede ¿Y qué sucede después? Pues que vienen Unas resacas terribles Pero aquí está la solución Staff Detox Si has tenido Una noche larga De fiesta Con familiares Con amigos Si has terminado Cansado Y con alguna copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Llega Staff Detox Es el remedio Que acaba Con esas Resacas eternas Del día siguiente Que te impiden Disfrutar del bienestar Para más información Visita tu centro Más cercano O visítanos En Naturhaus Punto Es Un latito en el camino Regresamos enseguida Más cimos Más estafas Más consejos Y bueno Más conciencia Que es importante ¡Gracias por ver! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el phishing y cómo funciona? Se lo voy a contar. Los ciberdelincuentes utilizan distintos canales para difundir este engaño. Phishing a través de correo electrónico, phishing a través de SMS, phishing mediante llamadas telefónicas, que es el phishing, del cual hemos hablado anteriormente, recuerdan. Pero aunque puedan utilizar diferentes canales para llegar a su objetivo final, la técnica, que es lo que a nosotros nos importa, amigos, siempre es la misma. La suplantación de entidades de confianza para solicitar a la víctima realizar diferentes acciones y ejecutar el engaño. Sí, realmente los manipulan. El phishing a menudo implica técnicas de ingeniería de apariencia de sitios legítimos, como estabas hablando de SMS, webs falsas. Entonces, pues los manipulan de una forma psicológica para que realicen acciones impulsadas por la confianza, el miedo o la urgencia. La urgencia, decía, claro. En las estafas, lo comentaba Susana Sánchez, que a la sazón, le recuerdo que es policía, la inmediatez. Ojo con la inmediatez, porque una cosa es lo que nosotros podemos reflexionar aquí, que no haríamos, porque claro, primero, estamos en el ajo, estamos hablando del tema. Pero ahora en la inmediatez, cuando hablábamos antes del timo del conocido a través de WhatsApp, por favor, desde el teléfono de tu hijo, mándame 40 euros que me he quedado tirado en la universidad. Y además, por cierto, como tienen información del niño que está en la universidad, porque lo cuentan redes sociales, entonces claro, no dudas. O cuando de pronto te dicen, pon este número para verificar y de pronto dices, sí, sí, pues voy a meter este código porque lo necesito por tal motivo o porque me apetece. La urgencia, acabamos de decir, ¿no? Aquello de algo que nos obligan a hacer de manera muy rápida. Claro, es una manipulación. La manipulación para obligarte a realizar el pago o el cobro, pues también lo vemos con empresas de cobros, ¿no? Que te llaman porque tienes una deuda o cualquier cosa y están instantemente, constantemente, perdón, llamando directamente para que tú pagues esa deuda. Pues pueden usar esos datos que nosotros hemos consentido para sacarnos el dinero de una forma u otra. En este caso, bueno, pues las empresas de recobro naturalmente van a amenazar para que tú pagues, pero ya con los datos vendidos… Antes estábamos hablando de esperar paquetes y yo les hablaba de correos, es muy frecuente este tipo de estafa. Decíamos, bueno, pues si no estás esperando un paquete, pues naturalmente no cojas ningún paquete ni virtualmente que te dicen pinza este enlace y te puedes ir a recogerlo a tu tienda más cercana o que tengas que recogerlo en tu casa o que te llamen a la puerta. Correos, además, nos dice que nos alerta de que cuando no esperamos ningún paquete y recibimos este tipo de correo o SMS fraudulento, tenemos claro que puede ser un engaño. Pero que es muy importante tener en cuenta, perdónenme que me he perdido, pero a lo que yo quería ir era este grueso de la información. Lo que dice correos es que nunca solicita datos personales, bancarios o movimientos económicos por correo electrónico o mensaje de texto. Esto lo voy a volver a repetir. Correos al hilo de este programa y de este timo nos dice que nunca solicita datos personales, ni bancarios, ni movimientos económicos por correo electrónico o mensaje de texto. Es decir, SMS. Es decir, da igual, aquí sí que lo tenemos claro. El phishing, María José, se extendía y empezó extendiéndose mucho por la actividad bancaria y financiera porque te pedían, te piden datos en tu correo electrónico para que introduzcas datos personales, tu DNI y cuál es el número de tu cuenta y tu clave para activar la tarjeta. A usted se le ha enviado hace pocos días una tarjeta, tal, entre en esta página y tal. O le vamos a cancelar, perdón, es que lo que... O a cancelar una parte de una deuda o lo que sea. No, le vamos a cancelar. Si usted no hace esto de manera inmediata, en tres horas y media o en dos días, su cuenta dejará de estar operativa. Es que nos ha pasado aquí. El 90%, María José, son muy burdos, pero aún así hay que tener cuidado porque derivan a una página que evidentemente no es la del banco, de la entidad financiera nuestra, no tienen la cabecera de eso, se parece pero no es exactamente lo mismo. Sí, pero con las prisas, es que vamos a ver, es que no somos peritos. Tú recibes un correo, pinchas ahí incautamente y entras en una página que te tienes que fijar efectivamente que no es el BBVA ni es el Banco de Santander, porque lo parece al principio, pero no es exactamente. Es BBVA, punto, debajo. Muchos tenemos que leer bien el texto porque el texto normalmente está mal escrito porque muchísimas de estas estafas vienen de fuera de España, con lo cual están mal traducidas, tiene un montón de errores y fallos ortográficos y de mala expresión. Entonces, es muy fácil detectarlo en ese sentido porque el 90% vienen de fuera y están mal hechos, pero siempre hay un 10% que está bien hecho y hay que ser muy prudente. Pues yo discrepo de un poco de lo que estás comentando porque sí que es verdad que en algunos casos sí que están mal redactadas y te tienes y salta a la vista. Pero en otros casos de phishing hay casos sangrantes que realmente utilizan perfectamente el mismo logo del banco. Estimado cliente, en vista de tal, vamos a actualizar sus datos, introduzca todos los datos y tal, y te pelan la cuenta porque es que es así. Y lo hacen muy bien, o sea, ya sea de un banco o de Amazon, del soporte de Amazon, que estamos, lo que decía María José de Correos, que estamos continuamente, ahora mismo las compras online, pues son muy habituales. Entonces, es que a veces lo hacen muy bien. Descaladamente te piden la cuenta y la clave de la cuenta. Que dices, hay que fijarse bien, pero vamos, es que en muchas ocasiones, o sea, copian exactamente el mismo logo y lo único que te cambia es en la página o en la URL, que hay que fijarse bien, que sea HTTPS, dos puntos, raya, raya, que, y luego con el candadito de seguridad. Pero vamos, lo que hay que transmitir aquí, que los bancos nunca van a hacer esto porque ya lo están alertando ellos, o sea, ya no mandan correos electrónicos. Claro, entre esto y que este comunicado que compartía con ustedes de correos, que nosotros no solicitamos jamás nada ni por SMS ni por correo electrónico, es decir, ya con estos dos datos, yo creo que podríamos estar bastante a salvo. Lo que pasa es que luego se nos olvida y yo lo entiendo porque ahora, insisto, ahora estamos aquí en el ajo, las personas mayores y las personas que no son tan mayores. Y cualquiera nos puede pasar. Los más vulnerables son ellos. Se nos olvida a las mayores y también se nos puede olvidar a los jóvenes. ¡Ole ahí, Barceló! Que sea muy joven. ¡Ole ahí, Barceló! Pero, pero sí. ¿Conocéis la OCU? Claro que conocéis la OCU, faltaría más, pero nos alerta sobre el timo de la doble llamada. A mí me parece muy burdo, ¿eh? Muy burdo. Pero les voy a contar de qué va esto. Bueno, la forma en la que pretenden engañar a los usuarios es la siguiente. Un consumidor recibió una llamada de una supuesta compañía de teléfono donde se le indica que le van a subir la tarifa. Por ejemplo, le van a subir entre 15 y 25 euros. Si el usuario no acepta esta subida, se le da un código. ¿De acuerdo? Bueno, esta persona recibe después otra llamada. De ahí lo de la doble llamada de otra supuesta empresa en la que te ofrecen una muy buena oferta para cambiar de compañía de teléfono con el respaldo de la OCU. De este modo, si la persona pica el anzuelo, cambiará de compañía de teléfono sin quererlo. Así, recuerden que cualquier compañía puede subir la factura de sus clientes cuando lo decida. Pero, hombre, deben dar un preaviso de 30 días y si el cliente no está de acuerdo puede cambiar de tarifa o compañía sin ninguna penalización. Esta es buena. Estamos todos tan acuciados con los costes de las telefonías, los gastos de consumo eléctrico y los combustibles que cada vez que te hacen una oferta que te van a bajar el 50% de tu coste de tu factura. Pues la gente tiene interés, pica, es más fácil porque es un anzuelo muy sencillo al que todos corramos el riesgo de engancharnos. Detuvieron al estafador del amor, no se me rían, por favor, porque ahí está subiendo tanto el número de casos de estafas de personas seductoras en redes sociales o en canales exprofeso para relaciones humanas que ha aparecido, se ha creado hasta una asociación en España de víctimas de estafas amorosas. La vergüenza que da, fíjense lo que es la vida, la vergüenza que da hace que solo el 10% de estas personas denuncien. Vamos a hablar de ellas, pero sobre todo les voy a hablar de un caso concreto que de verdad tiene miga. Fíjense, es un estafador que engañó a más de 20 mujeres y estuvo seis meses prófugo. Sucedió en Barcelona, el tipo se entregó, no se vayan a creer que encima habían conseguido dar con él, no, no. Se entregó, se llama Albert Caballé, apodado como el estafador del amor, acusado, como les decía, de engañar a más de 20 mujeres para robarle dinero. Estuvo prófugo durante seis meses, se presentó él en el centro penitenciario de Yaduners. Allí asistió junto a su abogado, quien defendió en los últimos años en más de 20 causas judiciales. Bueno, una vez que lograba generar confianza con las chicas o con las señoras a las cuales les hablaba, les hacía creer que tenía cuentas bancarias en Panamá. En ese momento se había desatado el escándalo de los papeles de Panamá, conflicto en el cual grandes cantidades de dinero habían quedado bloqueados en ese país. A partir de ello las convencía de que él era uno de los afectados y que necesitaba dinero en efectivo para que desbloquearan las cuentas. Bueno, este es, acaban de ingresar en prisión, pero hay muchos otros estafadores y en este programa también les contamos como una pobre incauta perdió 50.000 euros con la estafa de una maleta. Tipo, pues empezó a decirle cosas bonitas al oído y de ahí a quedar prendada. Era un tipo así guapote y se hacía, ya tenía un nombre así como italiano, la verdad que un chulazo que lo tenía todo, la verdad. Bueno, las estafas del amor constituida la primera asociación, ¿hasta qué punto este asunto no es ninguna broma? Insisto, la vergüenza hace que solo el 10% de las mujeres, que son las que más caemos, denuncian. Bueno, no solamente a las mujeres, también a los hombres en cuestión, también se conocen algunos casos de personas masculinas. Normalmente en el caso de esta persona… Sí, pero a los hombres les han timado más con la seducción culturalmente y en la vida presencial. Yo estaba hablando de estas redes… Sí, yo me refiero a las redes también, a las redes de citas naturalmente, que no solamente a las mujeres, sino que también los hombres han sido estafados. Normalmente cuando lo hacen ponen una foto de una persona guapa y luego muestran el cariño. Hay veces que son personas que ni siquiera están en España. Conozco un caso de una persona que, bueno, pues había un hombre en Francia, en este caso es una mujer, un hombre en Francia, y le habían bloqueado la tarjeta y le pedía dinero para desbloquear la tarjeta. En primer lugar, 300 euros, pero claro, ellos incitan directamente a la persona de una manera cariñosa… Sí, seductora. Seductora, podríamos decir. Seductora. Javier Urra, como bien saben, además de un magnífico escritor, es doctor en psicología y también doctor en ciencias de la salud. Tenemos la enorme fortuna de poder contar con él de manera bastante frecuente. Javier Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches, y sí, es verdad, que soy un habitual y encantado. Qué feliz y qué honrada me siento por ello. Gracias. No, porque tú eres, en el mejor sentido de la palabra, seductora, pero seductora en cariño, seductora por ser una mujer reversible, es decir, guapa por dentro y guapa por fuera. Ay, por favor, esto es mi regalo de reyes, vale. Lo tomo como un regalo de reyes y te lo agradezco muchísimo. La estafa del amor, ya no solamente es entrar en el pormenor de este individuo o de tantos otros, sino hasta qué punto, Javier, la vergüenza, el punto honor, hace que no se denuncien este tipo de estafas que, por una parte, está la económica, pero también está la estafa emocional. Bueno, yo creo que eso pasa mucho. Primero, me guía al principio. Al principio es que el ser humano necesita amar y necesita ser querido. Y hay gente que, bueno, pues está encantado en su soledad. Hay gente que está encantado con su pareja. Hay parejas que se llevan muy bien siendo tres. En fin, tenemos todo tipo de relación. Pero luego es verdad que ahora con las nuevas tecnologías es muy fácil transmitir cariño, afecto, imágenes, que luego la vida cotidiana, el compartir el cuarto de baño y dejar el cepillo de dientes, hace la cosa más compleja, más difícil. Es decir, la prueba de la amistad es irte de viaje dos semanas con un buen amigo. Si salvas esa amistad es que sos mis amigos. Por lo tanto, claro, claro que hay gente que quiere ser querida. Hay gente que quiere creer que alguien le encariña o que es una chica guapísima o que es un chaval súper atractivo. Bueno, y como tú muy bien dices, cuando alguien es timado, es un timo de la estampita del amor, pues es muy difícil contárselo a los demás porque además va a haber un cierto, si se me permite la expresión, pitorreo. Y somos muy sólidos y nos cuesta mucho sentirnos ridiculizados por los que queremos ir. El perfil de los estafadores, las víctimas, más o menos podemos imaginarlo. Contaba querido Javier Urra que hace recientemente, hace pocas fechas, contábamos una mujer timada por un seductor con nombre italiano, un chulazo de padre y muy señor mío, timada con 50.000 euros con el engaño de una maleta que la verdad, a todas luces, aquello era un pitorreo de marca mayor. Pero estos individuos son los seductores de toda la vida, pero utilizando ahora el soporte cibernético, el soporte virtual, los Latin lovers de toda la vida. Pues yo creo que sí. Mira, Don Juan es una persona que es un incapaz. Es incapaz de mantener un amor mantenido en el tiempo. Y lo que hace Don Juan es jugar, ir de flor en flor, pero sin comprometerse. Es una relación con mujeres, pero no con una persona. Esto puede ser bidireccional, hombre-mujer. A partir de ahí, es verdad que hay gente que es más atractiva en su imagen, en su voz, en su expresión, que llega al otro lugar, que es muy empático, que enseguida capta lo que el otro quiere oír y que le regala, de alguna manera, el oído. A veces la gente tiene poca capacidad crítica, no la quiere tener. Incluso yo me atrevería a decir, fíjate, que no le importa en algo ser engañado. Imagínate un señor de 85 años que de pronto se le acerque a una chica que vive de otro país, iberoamericana, de 45. Hombre, el de 85, si no tiene mucho deterioro, tiene que saber que no se enamora de su físico. Pero, bueno, para lo que le queda de vida, dice, voy a vivir con esta persona, a gusto, y ya está, aunque se quede con la herencia, aunque esas realidades las estamos viendo. Hay gente, por otro lado, José, que tiene un perfil que es más fácil de ser engañado, de ser timado, que es más inocente, que no tiene capacidad crítica, que no hace preguntas que formalicen la relación. Y en ese juego ellos saben pescar perfectamente a lo que van a ser surísimas, sin duda, sí. Qué tremendo. Gracias. Bueno, también es verdad que a veces nos contamos historias que nos queremos creer y la capacidad para autoengañarnos, esa mente fascinante que tenemos, nos puede favorecer cualquier cosa y además hasta creerlo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Podemos imaginar, podemos crear, podemos falsificar, podemos autoengañarnos. El problema es cuando perdemos la realidad. Porque luego, a la final, hay que ir a la calle, hay que ir a hablar con una persona en una cafetería, y te tienes que encontrar con él, con tu edad, si estás demasiado delgado, demasiado gordo, si tienes granos, si tienes granos, en fin, la realidad del ser humano, si a ciertas horas estás cansado. Esa imagen de lo que quisiéramos ser no suele compadecerse con la realidad. Y yo creo que es importante transmitirle al otro, a la otra, yo soy así. Estos son mis talentos, estas son mis vulnerabilidades. Si te enamoras, es de esta persona, no de una imagen falsa de la que es. Por cierto, me estoy enamorando de ti también, pero no para proyectar lo que yo quiero en ti, sino lo que tú eres. Me parece que ese es un juego del amor, sí. Qué interesante, Javier Urra. Para eso es fundamental algo, un aspecto básico, que es el conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo, ¿no? Estaba inscrito en el frontispicio del Templo de Delfos. Ojalá todos tuviéramos ese conocimiento de nosotros mismos. Te envío un abrazo enorme y sincero agradecimiento y que tengas unas maravillosas fiestas. ¡Feliz Navidad! Igualmente, y más allá de estas ilusiones del amor, que la Navidad se nos viene de ternura, de cariño, que es una parte esencial del ser humano. Nos vemos muy pronto. Reivindico la ternura. Gracias, Javier Urra. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Personaje, francamente, extraordinario, Javier Urra, ¿verdad? Claro, al final hemos terminado filosofando en un programa de crónica de sucesos. Esta es la realidad. Bueno, tremendo, sí, la estafa del amor. Cuidado, nos quedan las estafas piramidales, que son, la verdad, yo creo que las más conocidas, quizá, ¿no? Y en la que, uff, si ahora mismo dijera a nuestros telespectadores, que levanten la mano. Aquellos que a lo largo de su vida han caído en una estafa piramidal, yo creo que más de uno. Bueno, había estafas piramidales. Algunas se han internacionalizado. Conocidas financieras en temas de inversión, cuyos nombres al final acabaron en la audiencia nacional, en casos que fueron de primera plana, como los de Afinsa, Fueron Filatélico, Bosques Naturales y tantos otros. Estaba buscando ejemplos. No eran necesariamente digitales, electrónicos o de comercio electrónico, de FISI, no de tal. Bueno, algunas de las que has citado no existía. Oye, cientos de miles de clientes que depositaban ahí con el enganche de que te daban más en interés que te podían dar, por ejemplo, las letras del Tesoro o cualquier otra opción financiera. Y por cierto, muchas ni siquiera eran del todo ilegales. Podía haber detrás de ellos una estafa piramidal, como se demostró luego judicialmente. Pero cuidado, porque no eran ilegales tampoco. En el caso de Fueron Filatélico, financiaba o costeaba, por ejemplo, campeonatos de básquet, tenía un equipo de baloncesto, hacía regatas, era una empresa legal que pagaba a sus trabajadores y estuvo 25 años trabajando. O sea, que nadie nunca, hasta que no saltó aquel caso con una denuncia, bueno, aparentemente una denuncia oculta, que no se supo de quién era, que se difundieron contratos y eso saltó a la Audiencia Nacional y a los medios de comunicación. No se destapó el caso, pero el Fueron Filatélico era una empresa, una sociedad anónima, que era absolutamente legal, tenía sus edificios, pagaba a sus empleados y no tuvo ningún problema. Y las denuncias, estas estafas piramidales, nunca vinieron de los clientes. Vino desde fuera, orquestada de otra forma y con una investigación judicial de la agencia tributaria, etc. Pero no de los clientes, ninguno de estos tuvo nunca ninguna, porque pagaban religiosamente sus intereses a sus clientes. ¿Y qué es una estafa piramidal, más o menos, para que nos podamos entender? Pues una estafa piramidal es lo que decía él, con el caso de Afinsa, que era una empresa dedicada a la compra y venta de sellos y otros objetos. Y bueno, pues en 2006 las autoridades descubrieron que Afinsa estaba involucrada en una estafa piramidal. ¿Qué es una estafa piramidal? Pues como decíamos antes, referente a las compañías telefónicas, no, las compañías telefónicas tienen subcompañías. No voy a mencionar nombres porque no voy a dar ninguna publicidad. No, pero más o menos, subcontratas, ¿verdad, Rubén? Exactamente. Tenemos casi todos una línea telefónica y luego tienen otra por debajo que es la misma, con lo cual ellos no siguen perdiendo. En este caso, bueno, pues son estafas, por ejemplo, Afinsa o lo que decía de foro un filatélico, que en este caso, bueno, pues también se dedicaba como Afinsa a la filatelia. El NOS, por ejemplo, el caso NOS también. El caso NOS también era una estafa piramidal. En este caso NOS fue una estafa piramidal, pero no involucró malversación de fondos ni fraude. Vamos a… es que claro, a mí se me ha ido el tiempo, estando en tan buena compañía, se me ha ido el tiempo que no lo he visto y estoy muy interesada. Tenemos un vídeo de la policía, de compañeros, de Susana Sánchez. Si hemos empezado el programa hablando de que hay que tener muchísimo cuidado con los WhatsApp y esos decimos de lotería que hemos compartido, que hemos comprado con compañeros, con amigos, con familiares y nos han dicho realmente cómo tenemos que hacerlo, la Policía Nacional nos va a explicar algunos pormenores interesantes sobre algo que va a suceder de manera inmediata, que es el sorteo de Navidad y la Lotería de Navidad. La Policía Nacional advierte sobre los engaños y riesgos más extendidos con motivo del sorteo navideño y ofrece una serie de consejos para que no caigamos en este tipo de fraudes. A través de sus redes sociales, los agentes han querido recordar a los ciudadanos una serie de pautas para que no lleguen a convertirse en víctimas de estos delitos. Para evitarlo, la Policía Nacional ha explicado también en qué consisten algunos de los fraudes más denunciados en relación con el sorteo navideño. Todavía hay ciudadanos que nos denuncian haber sido víctimas del conocido como timo del tocomucho. Esta palabra procede de tocomucho. Consiste en que el ciudadano, la víctima, es abordada en plena calle por los estafadores. Le hacen creer, bueno, le enseñan de hecho un boleto. Le dicen que supuestamente está premiado. Una vez que se han hecho con la confianza de la víctima, le hacen creer que por algún motivo ellos no pueden cobrar ese décimo y se lo ofrecen a cambio de una gran cantidad de dinero. Todos los años, por estas fechas en las que se aproxima y se celebra el sorteo extraordinario de Navidad, se producen fraudes relacionados con la compra de décimos, problemas a la hora de cobrar premios cuyo boleto comparten varias personas, dudas sobre la adquisición segura en la red, participaciones falsas o venta de décimos supuestamente premiados. No solamente debemos asegurarnos de que compramos nuestros décimos en establecimientos autorizados, ya sea físicamente o online, cuando lo hacemos a través de internet, también aconsejamos a los ciudadanos que conserven esos e-mails, esos correos electrónicos que demuestran de alguna manera haber hecho esas transacciones. Conocer cómo se realizan los timos navideños puede ayudar al consumidor a identificar si está siendo víctima de una estafa. ¡Ojito! Que les toque la lotería, que disfruten de la Navidad, pero no se dejen engañar, José Luis Barceló. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. En este año de la Navidad hay que tener cuidado, que no se nos vaya la cabeza, como un grupo de amigos que tengo, que hacen como los peces del villacico. Siempre traen la Navidad todo el año, pero porque beben y beben y vuelven a beber. Sí, hay que tener cuidado. Hay que beber con moderación. ¡Feliz Navidad! Pero si hay una copa de más, stop the talks. Oye, Rubén Hurtado, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. En 2024 repetimos. Claro que sí. Susana Sánchez, muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Y José Luis, un abrazo a tu mamá. Gracias. De 93 años. Nos vamos, volvemos. Después de fiestas les deseamos una magnífica Navidad, pero permítanme que antes de marcharme les haga soñar, cierren los ojos, porque les voy a llevar a un lugar fabuloso, al corazón de la costa del Sol. Ahí quería ir yo. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Ahí está el Hotel Las Dunas. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancia con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Geltan Despair, más exclusivo de toda la costa del Sol. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz año. Nos vemos a la vuelta. Feliz Navidad. ¡Gracias! Feliz Navidad. Gracias.